¡Ja, ja, ja! Están viniliando todo el público. ¡Ja, ja, ja! ¡Vengan! ¡Una caística ahí! ¡Vengan! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vengan! ¡Ja, ja! ¡Vengan! ¡Ja, ja! ¡Vengan! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Una piedra guía, un cocotero, alejando un poquito más Una piedra guía, un cocotero, alejando un poquito más Una piedra guía, un cocotero, alejando un poquito más Una piedra guía, un cocotero, alejando un poquito más Una piedra guía, un cocotero, alejando un poquito más Una piedra guía, un cocotero, alejando un poquito más Una piedra guía, un toque menos, alejando un poquito más Una piedra guía, un cocotero, alejando un poquito más Yo contigo me hiciera un dolor. A mí me encantaba. Voy a contar tres. Una, dos y tres. Así. Pero no solamente la mujer lo hace. Lo hacen también los hombres. Yo que no sé. Vamos a hacerlo los hombres aquí. Demuestren a las mujeres que también lo usan y lo hacen. Voy a contar tres. Uno, dos y tres. ¡Hombres! ¡Cocí! 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 ¡Gracias!